Ya. A ver, hijito lindo, la clase es súper fácil. Mira, operador matemático son cualquier dibujito. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplito, ¿ya? Mira, sea el operador A, esto le llaman gatito, Michi B, ¿así, A? Sí, B. Ajá. A ver, que sea así, 2A menos B. Ya. Escuchen, hijito lindo, preciosos. Lo único que se hace es reemplazar números. Escuchen, ¿ah? Por ejemplo, aquí voy a colocar el 5. A ver, por ejemplo, aquí el 3. Ya. Ya. Sí, mamita. Ya. Ahora miren, 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 ratito, ratito, ratito. Lo que van a hacer, hijitos lindos, van a colocar en vez de A y en vez de B, lo siguiente. Fíjate acá. Miren, miren, miren. En vez de A, ¿con qué número voy a reemplazar? Aquí, ¿ve? Ah, ya. Y en vez de B. Ya está. Y lo resuelvo aquí. Mira, ¿cómo? Esto se multiplica. Diez. Y esto se resta. La respuesta es siete. Así de fácil. Así de fácil. Sí, hijita linda. A ver, atentos, queridos niños. No se distraigan las recomendaciones del caso. A ver, escuchen. Aquí, el operador matemático es el corazoncito, ¿ya? Aquí está. Mi corazón es delicado. Ahí está el corazoncito, ¿ok? Ahora, ahora, miren, miren, por favor. Lo único que van a hacer es reemplazar. Mira. Al costado del corazón, ¿qué número está? Amiga, ¿puedes atender, por favorcito? Estoy explicando la clase. Y aquí, al costado del corazón, ¿qué número está? X. Entonces, lo que van a hacer es reemplazar. Eemplazar. Muy bien. Ya. La I. Vale cuatro. Ya, muy bien. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Atiendan, por favor. Atiendan. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, miren, escuchen. Aquí vamos a copiar así. Siete. Escuchen, por favor. Miren, miren. Oye, amigo. Ya, pues, ahora estás jugando ahí. Ya. Siete, corazón, cuatro. ¿Ok? Sí, siete, corazón, cuatro. Sería igual a este valor. Un ratito. Todavía miren. Todavía miren. Todavía miren. No copien. Todavía miren. Todavía miren. No copien. Estoy copiando todo esto. ¿Está bien? Ahora, en vez de X, lo borro X porque voy a reemplazar. En vez de Y también. Ya. Aquí quiero, por favor, que me presten mucha atención. En vez de X, ¿con qué valor reemplazo? Ya. ¿Por qué estás poniendo siete ahí, profesor? Porque aquí va X. Claro. Ahora, abro paréntesis aquí. Ya. Ya. Cuatro. Ya. Ahora, resolviendo. Escuchen, por favor. Vuelvo a copiar el siete. Aquí se multiplica. Doce. Aquí menos cinco. Ahora, resolviendo. Aquí se suma. Diecinueve. Y aquí se resta. Catorce. Ahora, escúchame. Falta, falta, falta. Aquí hay una trampa, amigo. Ah, mira. Todo el resultado hay que sumarle. Más ocho. Y entonces la respuesta final será. ¿Cuánto es la suma? Alguien está sumando mal. Veintitrés. Treinta y tres. Veintidós es la respuesta. Con mucho cuidado. ¿Cómo se trabaja? Escuchen. Aquí lo que se va a hacer. A vas a reemplazar por doce. Eso nomás aprende. Muy bien. Correcto. Y ve por siete. No, siete, tiquito. Y ve por siete. Eh, ya. A ver, amigo Samuel, le estoy explicando. Y sigues tú jugando, hijito. ¿Qué más puedo hacer ya? Ahora, vuelves a copiar aquí. Doce cuadraditos siete. Ya, ahora, escúchame. Lo voy a copiar todo esto, pero, hey, Samuel, atiende nomás, hijo. Atiende, atiende, atiende. Estoy volviendo a copiar todo esto. Mira. Ya. Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar. En vez de A. ¿Con qué valor reemplazo? Le pongo paréntesis y le pongo doce, porque después voy a multiplicar. Ya. Y aquí también, en vez de B. ¿Con quién voy a reemplazar? Siete, ya. Una vez que ha reemplazado, resuelves. ¿Qué haces acá? Tres por doce. Treinta y seis. Cuatro por siete. Ahorita, amigo. Más dieciséis. Amiga, estoy explicando. Tú ni atiendes, hija. Después estás en problemas. Acá, ¿qué se hace? Se resta dieciocho. Ya. ¿Qué se hace ahí? Sumar. ¿Cuánto es la suma? Treinta y cuatro. Es la respuesta. ¿Qué se hace ahí? Ya. Copia. A ver. Vamos a volver a explicar. Me están pidiendo. Bien. Aquí. Aquí, en vez de A, ¿con qué valor reemplace? Ya. Listo. Ahí tenemos. Ya. Y la B, reemplazo por el cielo. Ya. Entonces, escúchame. Voy a copiar este número. Tres. A, ¿qué deseas? Ya, hijito. Pues no te interesa a ti la clase, amigo. Ya. Ahí está. En vez de A, ¿con qué reemplazo? Con doce. Listo. En vez de A, con siete. Ya. Ahí está. Ahora, aquí lo que se hace, se multiplica. Treinta y seis. Aquí se multiplica. Veintiocho. Ya. Aquí se resta. Ya. Ocho. Ocho nomás es A. Veintiocho. En el tres. En el tres. En el tres. En el tres. En el cinco. En el veintiséis. La ocho. Y aquí sumamos. Ya. La respuesta, entonces. Veinticuatro. Esa es la respuesta. Ahora sí. ¿Qué cosa falta, papá? Ya. Esa es la respuesta.